Y bien, bueno, el programa de Telemundo 12 Corazones empieza su sexta temporada y bueno, ahí ven a las estrellas de la novela, Más a ver el diablo, que aunque terminó, pues participaron con Penélope Menchaca en una edición especial en la que Penélope hace que Gaby Espino y Giancarlos Canela tengan que demostrar cómo se da un beso de novela. Pero bueno, para sorpresa de todos, Giancarlos terminó besando a Gaby en la frente. Fácil o novela porque estamos en personaje, estamos definitivamente en un estado de concentración como Ángel y Manuela, pero ya es mucho tiempo pasado y hoy precisamente estábamos aquí como Miguel Baroni, Gaby Espino y Giancarlos Canela. O sea, no estábamos aquí como ni El Hierro, ni Ángel, ni Manuela y por eso pues decidimos que ellos hicieran las escenas y que ellos se dieran los besos y nosotros a disfrutar. Por supuesto, todo esto tiene lugar en medio de rumores de que Gaby Espino, que se separó de su esposo y de que Giancarlos Canela han mantenido un romance, cosa que ambos han negado rotundamente, dicen que son solamente amigos y por eso pues aparentemente usaron este programa para demostrar que así es, usaron esto como símbolo de que la novela terminó y con eso terminó los besos apasionados que se daban. Así que veremos a ver qué pasa con todo esto, pero sin duda esta noche veremos más y a ver qué tiene que decir Miguel Baroni que los acompañó de todo esto. 12 Corazones en el horario que aparece en pantalla.